Bukele dedica una respuesta a los organismos de los derechos humanos y un diputado de nuevas ideas dejó sin palabras a una periodista internacional. Y el chiquillo periquillo fue traicionado por sus propios aliados y así reaccionó. Y así está Soyapango tras varios meses de haberse implementado la fase 5 del plan control territorial. Todo eso y más aquí en El Clarinero donde te enteras de todo lo que ocurre en El Salvador y el mundo. Soy David Ortiz, comencemos. El acérrimo opositor al gobierno de Nayib Bukele, Alex Umanzor, mejor conocido como Chiquillo Periquillo, se sintió mal cuando se enteró que sus mismos aliados comenzaron a hacer comentarios jocosos sobre él. Veamos. Pida disculpas públicas por eso. Pero no, no, ese parásito no es familia misma. Yo estoy entrando en los términos de él, abogado. Miren el profe como disfruta, miren el profe. Quiero que lo comprenda, amigo. No, qué bueno que el abogado aclare eso, porque eso es bien importante. Es bien importante. Uno lo toma como droga, pero es bien importante. Yo lo decía porque como Chiquillo dice que es alemán, entonces sí, el abogado tiene esas raíces también y yo quizás algún hijo perdido en Alemania. No, 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 porque yo le compartí unas fotos a su esposa de mi familia y tienen cara de gente. Tienen cara de gente. No, nada que ver con un hipopótamo. Pero usted se refiere a un hipopótamo blanco o a un hipopótamo indio? A ver, a lo que hace el hipopótamo. A ver, yo creo que la raza de los hipopótamos creo que solo hay una especie. Yo quiero que esto quede grabado acá, porque este pedacito yo voy a poner la producción, mi producción, que ir a este pedazo, porque aquí va a empezar la aclaración que le voy a dar a Álvaro Méndez. Se atrevió a llamarme parásito sin conocerlo, me calumnió porque yo jamás me he vestido de mujer. Y eso que él dice, no sé dónde lo saca, tecarebé. Y editen todo esto, me vale ver. Les voy a explicar por qué, porque esas no son las palabras de un abogado. Me hizo bullying, se burló de mi físico, dijo que yo era, tenía cara de hipopótamo. Ahora yo dejo grabado esto, el minuto, porque esto no fue, esto ha sido después de los ataques que ellos se han hecho. Me han hecho bullying. Y el diputado y jefe de fracción Cristian Guevara dejó sin palabras a una periodista internacional. Veamos. Diputado Cristian Guevara, ahorita que hablaba, ahorita que nos hacía esta toma en esta zona que decía que había un simbolismo Mara, en este estado de sección está incluso prohibido también estos símbolos. También fue muy duramente criticado por organismos internacionales de derechos humanos el presidente, justamente por estas tumbas de los pandilleros o de los miembros de los Maras Salvatrucha. Bueno, pero es como que Estados Unidos permitiera una tumba de Osama Bin Laden y que dijera el mencionan algunos grupos como Human Rights Watch y otros más, donde hablaban del estado de sección que se ha estado renovando, ¿verdad?, en El Salvador. Y hablaban de que en muchas ocasiones quienes, sobre todo en los países de vías de desarrollo, digámoslo así, son los que están en condición de pobreza los que resultan más afectados, es lo que dicen algunos organismos internacionales. ¿Cómo lo están haciendo ustedes allá para que esto no suceda? Es que a nosotros no nos interesa lo que nos diga Human Rights Watch, en absoluto nos interesa, es más, ¿sabes cómo le decimos aquí? A los mareros le decían homies, nosotros le decimos homies Rights Watch, porque ellos solo velaron por el derecho de los mareros, solo velaron por el derecho de los pandilleros, pero nunca velaron por la gente. Yo nunca vi un pronunciamiento de Human Rights Watch cuando fueron las masacras de los 83 salvadoreños. Yo no vi que se lamentaran ni que sacaran algo, ni que mandaran a esta gente que envían para no hacer nada, yo no vi nunca eso, nos mataron 83 salvadoreños, un fin de semana que fue, digamos, la gota que derramó el vaso y que nosotros decidimos ya ponerle un fin a las maras, esa fue la gota que... Yo no vi que Homies Rights Watch se pronunciara por esa gente, por 83 salvadoreños inocentes, pero sí se pronuncia por los pandilleros. Yo lo único que les digo es que oigan a su pueblo, oigan a los mexicanos, los mexicanos saben cuáles son las soluciones, y jamás va a ser negociando con los criminales. Un estado fuerte, bueno, un estado débil negocia con los criminales, y un estado fuerte lo único que hace es cumplir y hacer cumplir la ley. Y es verdad, estamos cobrando a los presos por comida y ropa, porque todo el mundo en este país trabaja para pagarse eso, y ellos no van a estar ahí echados 40 años y nosotros manteniendo. Y así está Sollapango luego de varios meses desde que se ejecutó la fase 5 del Plan Control Territorial. Más tranquilo. Con un área de 29,72 kilómetros cuadrados, Sollapango es el municipio más densamente poblado de El Salvador. Su población se estima en más de 250 mil habitantes, y durante los gobiernos anteriores, este lugar era sinónimo de violencia, los homicidios, las extorsiones y los robos estaban a la orden del día. Antes de estar parado y te dieron de miedo, y ahora gracias a Dios pues todo tranquilo. Pero con la implementación de los cercos de seguridad y la fase 5 del Plan Control Territorial, denominada Extracción, la población por fin se siente respaldada por un gobierno. Por lo general, pues, con el trabajo que el gobierno está haciendo juntamente con todos sus gabinetes, pues pienso que hay, digamos, esperanza para la gente. Con el Sollapango está bien, puede meterlo donde quiera uno. Estamos bien, tranquilos. Gracias al presidente. Bueno, pero sí estamos, estamos bien. Los otros puntos intervenidos, la comunidad Tutunichapa y Laranjita, lugares que por años fueron cuna de terroristas y narcotraficantes, ahora su realidad ha significado un giro de 180 grados para el completo beneficio de la población honrada y trabajadora. Un gran cambio, o sea, primeramente, porque lo sentimos confiados, salimos donde quiera, trabajamos a gusto. Miren, nosotros somos jóvenes, nos ganamos la vida honradamente, venimos de trabajar, entramos, salimos y sin ningún temor, ¿verdad? Hoy tenemos un poquito de cobertura de seguridad, venimos, eso es lo que nos está ayudando bastante. Estas zonas que por años fueron estigmatizadas por su alto índice de criminalidad, ahora son tierra fértil para las nuevas generaciones y el dinamismo a la economía local. Hoy sí podemos trabajar en paz todos los salvadoreños, gracias a nuestro presidente Nayib Bukele. El trabajo de las instituciones del Ejecutivo se mantienen de forma articulada a fin de garantizar que El Salvador nunca más vuelva a figurar en la lista de países con mayor índice de criminalidad. Y la respuesta del presidente Nayib Bukele a los organismos internacionales ha dejado sorprendidos a los usuarios en redes sociales. El mandatario publicó en su cuenta oficial de Twitter la siguiente frase, El que perdona al lobo sacrifica a las ovejas, es más que obvio que se refiere a que si les da una segunda oportunidad a los mareros, tal como se lo piden los organismos de derechos humanos, entonces estaría poniendo en peligro a la población honrada. Y bueno, eso es todo de mi parte, estamos comprometidos con llevarte toda la información que necesitas, nos vemos hasta la próxima.